Me levanto por la madrugada Y no hay nada en la nevera Me levanto por la madrugada Y no hay nada en la nevera No hay tortillas, nunca hay nada Y no hay jamón tan siquiera Y me la paso picoteando por ahí Yo me rebusco picoteando por ahí Yo me la paso picoteando por ahí Yo me rebusco picoteando por ahí Oye, yo me la paso picoteando por ahí Similar sonora Simple Esta gente se come el jamón Y a mí me dejan el hueso Esa gente se come el jamón Y a mí me dejan el hueso Como si yo fuera un ratón A mí me dejan el hueso Me la paso picoteando por ahí Yo me rebusco Picoteando por ahí Yo me la paso picoteando por ahí Yo me rebusco Picoteando por ahí Yo me rebusco Yo me rebusco picoteando por ahí Yo me la paso picoteando por ahí Yo me rebusco Picoteando por ahí Oye, a ti esa vez estuvimos con los clavos del reloj, porque yo me apuesto a la hora que se me pega mi regalada gana, pero con la similidad sonora sin fe.